Y bueno, la federación nos tiene la pregunta de extraer agua de la boquilla para aportar al Tratado Internacional de Aguas. ¿Cuál es la opinión al respecto? Bueno, pero pues es que es algo, es refrendar lo que ya sabemos, que todos los estados o los estados comprometidos en este Tratado Internacional, que es Chihuahua, que es Coahuila, que es Durango, que es Tamaulipas, tiene que contribuir al Tratado Internacional, que nosotros seguiremos aportando al Tratado igual que los demás estados. Fue un refrendo nada más de lo que ya sabíamos. Pero esto no tiene que asustarnos ni paniquearnos ni nada. Hay una gobernadora que está cuidando a los productores, que tienen mi palabra, que los vamos a seguir cuidando. Y ha habido una gran disposición por parte del gobierno federal para cuidar también a los productores. Entonces tenemos que estar todos tranquilos. ¿Y hay conciencia de que para las próximas inspecciones que lleguen a realizar la boquilla se realicen un consenso para evitar que se den...? Es lo que se está haciendo, sí hay conciencia. Hay mucha conciencia, hay conciencia del presidente de la República, cosa que le agradezco. Hay conciencia de parte del director de Conagua, hay conciencia de parte del secretario de Gobernación. Gobernadora Torne.